Es un privilegio poder expresarme en nombre de los 32 órganos garantes del país en el inicio de la Semana Nacional de Transparencia en esta sede. Es claro que sólo con transparencia, acceso a la información y una efectiva rendición de cuentas se podrá fortalecer la escala de valores y el civismo para combatir el fenómeno de la corrupción. En consecuencia, se fortalecerá y se recobrará la confianza ciudadana. Un sistema democrático debe de considerar dos pilares fundamentales, sociedad y gobierno. Y esto sólo será posible con la coordinación integral y absoluta de todas las instituciones gubernamentales, a través del pleno ejercicio del derecho de acceso a la información. El tema que hoy nos convoca, transparencia y rendición de cuentas, tiene el mismo objetivo, hacer una sociedad más democrática y más participativa, que exija, que escuche y que analice las decisiones de un gobierno, por lo cual es necesario seguir uniendo esfuerzos para lograr que cada institución pública de cada rincón del territorio nacional ponga la cultura de la transparencia entre sus más altas prioridades. Entre nosotros, juntos podremos hacer que la transparencia llegue a todos lados.